Un día de estos me decía una persona de un caso un poco triste fíjate me dice que mi papá pues anda en malos pasos y pues ya los demás se han dado cuenta de que anda con otra mujer y es bien triste la situación, muchos de hecho se han dado cuenta y una persona me decía yo soy catequista una persona me llamó para que yo defendiera a mi papá dice de estos chambres pero yo le dije a esta persona me dice pero y esas cosas son ciertas según yo sé dice que le dijo hay evidencia de que este caso es real ¿por qué me pides que lo defienda? no porque tú eres su hijo, tú tienes que defenderlo ¿cómo vas a dejar a tu papá? y ahí uno se da cuenta prefiero a mi papá, prefiero a Dios sé que mi papá quizás está haciendo mal y solo porque es mi papá yo lo voy a defender no ahí va precisamente el evangelio de este día el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí de hecho si nos vamos al texto original habría que cambiar la palabra no el que ama a su padre sino el que prefiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí pueden parecer palabras duras pero van en ese contexto cuando se habla de un conflicto o decido esto o decido aquello hay dos palabras que están como para darle sentido a este texto la palabra premio y la palabra precio el evangelio de este día nos quiere hacer ver cuál es el precio de poner a Jesús en primer lugar asimismo nos quiere hacer ver cuál es el premio de poner a Jesús en primer lugar el precio es lo que dicen al inicio del evangelio no he venido a traer paz sino la guerra he venido a enfrentar al hijo con su padre a la hija con su madre y ahí nos narra un panorama un poco un poco feo un poco incómodo pero ese es el precio muchas veces de poner a Jesús en primer lugar y el premio también nos lo da el evangelio de este día el que salve su vida la perderá el que la pierda por mí la salvará ahí está precisamente la reflexión de este día y pongamos un caso concreto padre fíjese que mi novio es de otra religión y me dice que si yo me quiero casar con él entonces yo tengo que renunciar a mi fe a renunciar a mis valores para estar con él lo digo claramente si usted prefiere a esta persona antes que a Dios está cayendo en un grave error porque esta persona no lo va a poder no lo va a poder defender digámoslo así ante Dios no cambiar a Dios por otras cosas o a veces hay trabajos que muy bien sabemos van en contra de la voluntad de Dios no son los adecuados quizás no son no se está haciendo ahí la voluntad de Dios y entonces podemos aplicarla el que prefiere este trabajo el que prefiere esta relación este noviazgo esto que va en contra de la voluntad de Dios lo prefiere antes que Dios no es digno de mí no es que el evangelio esté diciendo hay que odiar al papá o a la mamá no ningún mandamiento va a contradecir otro ya nos lo ha dejado bien claro en otro mandamiento honrar a padre y madre sino que aquí nos está diciendo el evangelio pues en una situación de conflicto yo siempre debo optar por Dios aunque sea a mi familia pero yo siempre tengo que decirle las cosas claras mire usted está fallando en esto en aquello y en esto preferir a Dios antes que a un papá antes que a la mamá creo que ese es el sentido de saber corregirle aunque sea una persona cercana aunque me duela saberle decir las cosas que el Señor les bendiga en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén